Estamos nuevamente con Luis Chang desde los Estados Unidos. Luis, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están todos por Nekocheik y Ken? Muy bien, aquí con ciertas dudas respecto de esta nueva cepa de la cual se ha informado y que ha aparecido en Gran Bretaña vinculada con el COVID-19, con el coronavirus. ¿Qué podés señalar al respecto, Luis, como médico veterinario y virólogo? Bueno, como virólogo, como médico veterinario de esto no opinaría mucho. No es una cepa, es una variante. La diferencia es importante. La variante es en la población de genomas diferentes de una población viral. Desde que el virus entró en la población humana, cuando empezó la primera vez, era un solo virus, una sola variante, pero desde entonces se ha ido expandiendo y hay un número grande de variantes que se han ido generando. Esta es solamente la última. La razón por la que llamó un poco la atención es porque las variantes en general se diferencian por 6, 7, 8 variaciones con respecto a otras. Y esta tiene 17 variaciones, que es un número relativamente grande. Ahora, eso puede resultar de muchas cosas y una de esas puede ser que haya sido una variante que ha estado evolucionando sin haber sido detectada por algún tiempo. Esa es una posibilidad. La otra, que quienes la identificaron le dan más prioridad, es que esta es una variante que probablemente haya evolucionado en un paciente inmunosuprimido. Cuando hay inmunosupresión, el virus replica por mucho tiempo y no hay presión selectiva porque el sistema inmune no funciona. Entonces el virus explora más el espacio genómico y crea más variantes. Esta variante en particular tiene una de las 17 mutaciones es una pérdida de función. Esta variante ha perdido una función que las otras tienen, lo cual en general es una señal de atenuación, no de cepas o variantes más virulentas. Y en general esta pérdida de función se ha observado en pacientes inmunosuprimidos solamente. Hay quienes por supuesto se demuestran muy preocupados y otros que sostienen que por el contrario no es algo por lo cual hay que tener demasiada preocupación precisamente porque no sería tan virulento, pero sí quizás más contagioso. Puede ser, eso tampoco lo sabemos. Hay que actuar con precaución. Es una variante nueva, tiene 17 variantes, me parece lo correcto que se actúe con precaución, se la siga de cerca y se la monitoree. No veo señales de alarma. La variante esta fue detectada a fines de septiembre, principios de octubre por primera vez y se mantuvo estable hasta hace más o menos un mes. Hace más o menos un mes empezó a expandir y a reemplazar otras variantes. La complicación es que esto sucedió en Londres y Kent. En el momento en que bajaron las restricciones, estaban en lo que se llama en Inglaterra fase 2, entonces aumentaron mucho el número de infecciones. Entonces lo que no sabemos es si esta variante en realidad es más infecciosa y por eso hay más infecciones, o si el comportamiento humano fue conducido para más infecciones en el lugar geográfico donde esta variante estaba presente. En este momento no sabemos la respuesta. De modo tal que tiene que seguir investigándose acerca de esta nueva variante que se ha planteado. Sin ninguna duda, hay que seguirla monitoreando. Por ahora no se ven señales de alarma. Se actuó con prudencia, lo cual me parece muy correcto. Luis, la última vez que conversamos, te mostrabas optimista respecto de la elaboración de las vacunas. Hoy, martes, esta tarde, está partiendo desde la Argentina a Rusia un avión para traer una importante cantidad de vacunas Sputnik. Bueno, cuál es la evaluación que hacen en cuanto a las vacunas, las distintas variantes que hay, cómo han evolucionado y si se va dando de la manera que vos habías previsto. Empiezo por lo último. Sí, sigo dando el mismo pronóstico. Va a ser marzo a mayo para cuando haya suficientes dosis de vacunas alrededor como para hacer una diferencia. Si se empieza a vacunar antes van a ser números chicos y no van a ser una diferencia grande. Estamos hablando después del verano hasta el otoño y tal vez el principio del invierno y ahí va a haber una diferencia grande. En este momento hay dos vacunas que han sido aprobadas acá en Estados Unidos y ahora en Europa, que son la de Pfizer y la de Moderna. La Sputnik ha completado la fase 3 más chica. La situación en Rusia es un tanto compleja porque la vacuna fue autorizada para los ensayos clínicos y todavía la están usando con esa autorización. No sé si están moviéndose más allá de eso, pero están vacunando. Los problemas de producción siguen siendo reales. La Sputnik usa dos virus distintos y tienen problemas de producción con uno. Así que la disponibilidad es muy limitada. No sé cuántas dosis irán a llegar a Argentina, pero no creo que vaya a ser algo como para hacer ninguna diferencia. Están con problemas de producción. Incluso acá en Estados Unidos con la de Pfizer y la de Moderna, todavía la producción va lenta. Se ha empezado a vacunar, pero también de todos modos acá va a ser enero a febrero antes de que se empiece a vacunar a un número importante de gente. Desperto cierta polémica en su momento, la declaración del presidente ruso de Putin respecto de que él mismo no se iba a aplicar la vacuna en ese momento porque era para personas menores de 60 años. En tal sentido, tanto esa vacuna como las restantes, ¿a qué personas consideras que en principio deben aplicarsele? ¿Quiénes deben tener la prioridad de la aplicación de la vacuna? Es toda una cuestión de los ensayos clínicos y cómo fueron diseñados. Con algunos amigos había estado charlando y había estado expresando mi sorpresa de que en Argentina se hablaba de usar la Sputnik al principio en mayores de 60 porque el ensayo clínico de fase 3 como criterio de exclusión tenía la edad y el corte era a los 60 años. No es que la vacuna no funcione o que funcione, es simplemente que no se sabe y no ha sido evaluada hasta ahora. Lo han expandido ahora, el nuevo límite es 111 años, no sé por qué eligieron ese número, pero es un número divertido, pero no sé cuándo tendrán resultados en esa población. El ensayo clínico de Pfizer desde el principio incluyó grupos de edad más grande. Si me acuerdo bien, el 42% eran mayores de 65 años para cuando terminaron el análisis. Todos los ensayos clínicos han excluido, como se hace siempre en este nivel, mujeres embarazadas, pacientes de cáncer o situaciones así. El Reino Unido y Estados Unidos, por ejemplo, usan distinto criterio. En el Reino Unido, las mujeres embarazadas o lactando no se vacunan. En Estados Unidos se les da la opción si se quieren vacunar o no. De nuevo, no es que las vacunas estén contraindicadas en esos grupos, simplemente que como se hace siempre, esos no son los grupos que se incluyen en los primeros ensayos clínicos por las razones obvias de que son poblaciones muy vulnerables. Lo mismo pasa con los menores. El primer grupo, el corte era a los 16 años, si me acuerdo bien, después lo bajaron hasta los 13 y ahora lo van a expandir el ensayo a los menores de 13 años también. En este momento, cada país toma sus decisiones. Lo que sabemos es que los resultados de los ensayos clínicos han excluido ciertos grupos, como se hace normalmente. Por ninguna razón en particular, simplemente por la ética básica del mensaje clínico. Bien, aquí el gobierno argentino está negociando en estos momentos también para obtener también la vacuna Pfizer, hay un acercamiento en tal sentido. ¿Qué resultado está teniendo, si tenés alguna información al respecto, la aplicación tanto de la de Pfizer como la restante, que efectivamente ya, como decías previamente, se está aplicando en ese país? Acá se está, la Moderna recién empezó, la de Pfizer fue la que empezó primera. Como todas las cosas, una campaña de vacunación a gran escala, al principio han tenido sus demoras, particularmente en la distribución y en la aplicación, se están liberando de a poco las prioridades, los grupos más prioritarios, los segundos y demás. Por ahora va bien, los números todavía son muy chicos, pero va bien. Acá se espera que se va a empezar a aumentar los números y la frecuencia en enero y febrero. Bueno, ya estamos hablando de vacunas, antes hablábamos de enfermedades, ahora tenemos por lo menos algo en el horizonte para arribar en algún momento a la solución definitiva. Luis, esto que está sufriendo la humanidad hoy por hoy, ¿crees que efectivamente se va a superar? ¿En qué tiempo, si es que esto va a lograrse? ¿Volveremos a estar sin barbijos y hacer una vida normal en algún momento? Sí, se va a superar sin ninguna duda y el año que empieza ahora va a ser el año que se va a superar. Por dos factores, uno es la vacunación, por supuesto, y el otro es también el número de infectados en los circuitos de amplificación. Están muchos lugares en los circuitos de amplificación, se van saturando de a poco. ¿Vamos a andar sin barbijos? Sí, va a pasar un tiempo, y esto es importante destacar, que, de nuevo, por cuestión del diseño del ensayo clínico para poder testear las vacunas tan rápidamente como fuera posible, por la urgencia de la situación que todos entendemos, no se ha evaluado todavía la transmisibilidad de los vacunados. En otras palabras, si yo me vacuno, no me enfermo, eso está bien demostrado, pero lo que no se ha evaluado es si todavía me puedo infectar y por uno o dos días transmitir el virus a otra persona. Por lo tanto, es muy importante, más allá de que hayamos estado infectados o vacunados, comportarnos con prudencia. Es cuestión de tiempo. Una vez que la inmunidad entre la vacuna y las infecciones naturales alcanza a una proporción importante de la gente en los circuitos de amplificación, el comportamiento puede ir cambiando de a poco. Y, por supuesto, hay trabajadores esenciales, hay gente que necesita salir a trabajar físicamente, estar en un lugar. Los que podemos trabajar remotamente, creo que es nuestra responsabilidad contribuir manteniendo la distancia y trabajando remotamente, tanto como podamos. Había mucha gente esperanzada y con la idea de que, bueno, llega la vacuna, la gente se la aplica y se solucionó el problema. Cuando haya suficiente cobertura de la población, sí, pero para eso falta. De nuevo, va a ser marzo a mayo antes de que haya una cantidad de vacunaciones importantes y a partir de ahí las perspectivas van a empezar a cambiar. Se va a ir cambiando de a poco. Medidas como usar el cubrebocas, por ejemplo, que son realmente una inconveniencia muy menor. Supongo que se va a seguir recomendando por bastante tiempo, hasta que estemos seguros. Lugares de trabajo se van a ir habilitando. Lugares de reuniones sociales, probablemente esperen un poco más. Por último, Luis, ¿cuál sería el consejo que le darías a un ciudadano aquí de la Argentina, en este contexto de pandemia, cuando estamos esperando, estamos a muy poquito de que lleguen las primeras vacunas? Bueno, no doy consejo, pero doy opiniones y digo lo que hago yo. No es cuestión ahora, no es el momento para relajarse y pensar que ya está todo solucionado y cambiar el comportamiento. Es el momento para poner el esfuerzo último mientras hacemos el puente hacia un cambio de situación que ya se avizora claramente viniendo en unos meses. Si todos somos responsables, si todos nos comportamos, esto no es cuestión de imponer, no es cuestión de gobiernos y leyes, es cuestión de responsabilidad individual. Si todos aportamos, va a ser mucho mejor para todos, la economía se va a levantar más rápido y todo va a ser mucho mejor. Luis, María Echán, muchísimas gracias desde los Estados Unidos. De nada y saludos para todos por Nekochequeque. Un gusto como siempre.